Me iré lejos de mí, ya no te rogaré Y mi tiempo quiere envolveré Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y yo quiero te ver Y fue tu pretexto Para separarte de ti Algo mejor ese no fue un problema Algo mejor buscaba su pretexto Para irte Algo mejor tus besos en los pasos Y en mí buscaba siempre hacerte un rato Por eso ya no te buscaré Yo quiero caso Yo no te busqué No Allá está ahí Algo mejor es que no fue un problema Algo mejor no me quisiste Algo mejor buscaba su pretexto Para irte Algo mejor tus besos en los pasos Y en mí buscaba siempre hacerte un rato Por eso ya no te buscaré No 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 Ay, 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 ay Gracias Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame Discúlpame Oh Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que tú me amas No puede ser cierto Cuando tienes cara que pasa el rato Se te olvida que yo soy quien va a entrar Cuando sientes cara que yo soy quien va a hacerte Te amas y me dices en tu día de suerte Cuando tienes cara que adorme conmigo Se te olvida que solo somos a mí Y cuando terminamos que ayer era amor A los diez segundos dice que fue un error Yo te amo pero tú ¿Cómo dicen? Yo te amo pero tú Busca sexo y nada más Yo te amo pero tú Ay, 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 ay Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Ay amor, discúlpame No estaba pensando muy Tú solo quieres mi cuerpo Y cuando dices que tú me amas No puedes ser cierto Ay me tienes cara a pasar el rato Se te olvida que yo soy yo para el plato Cuando sientes cara a besarte un palcete Amas y me dices que es tu día de suerte Ay me tienes cara a dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando te has mirado te hace el amor Y cuando dices que tú me amas Yo te amo pero tú Si yo no te amo pero tú Busca ser sin nada más Yo te amo pero tú Amar bien no eres capaz ¿Cómo se siente? Es la bandera del Salvador Arriba, arriba, arriba Yo te amo pero tú Busca ser sin nada más Yo te amo pero tú Busca ser sin nada más